Me están corriendo los años, quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos, sin perderme en la bebida Cada quien lo hace a su modo, y yo me río de alegría Me gusta cantarle al pueblo, de pena o felicidad Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo, pero sin dejar el mal ¡Suscríbete al canal!